Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite se porque Epic Games y era regresando cosas exclusivas es decir paradigma, aunque la quito de la tienda ya le quito su exclusividad. A los pases de batalla también quito la exclusividad y el pico de la FNCS, esto es porque hace tiempo fue demandado por invitar a niños a comprar cosas. Esto porque hay algunas skins que son exclusivas y pues los niños sobre todo menores que por eso viene la demanda no dudan en gastar el dinero en skins que no le gustan. Simplemente porque son exclusivas. Si os fijáis ya no ha salido ninguna skin exclusiva de la FNCS, porque será está claro por la demanda Epic tuvo que pagar 500 millones de dólares. Si te fijas ya las skins de los torneos salen en la tienda antes había skins como la de Kuno de Play que no salía, o por ejemplo ya no hay picos como el Minty, que se conseguía por código si era exclusivo esto ya no ha vuelto a suceder mi sucederá. Ahora Epic le quitará la exclusividad a todas las skins ya que invitan a comprar cosas que ni le gustan simplemente porque son exclusivas. Pues por eso tarde o temprano liberará a Travis Scott Kratos Eddie Brock Chun-Li y todo ya no habrá más exclusivas y se está demostrando.